Hola, buenas noches. Hoy bastante más tarde de lo habitual. Lamentamos las horas, se nos ha complicado un poco la noche y las informaciones han ido surgiendo cada vez más tarde. Hoy decíamos que iba a ser el día de las reuniones y así ha sido. Y vamos a empezar hablando de las reuniones, de todo lo que implica, de los movimientos y de algunas de las decisiones de FIJO. Luego nos iremos a hablar de la economía. Como ven, vamos a intentar ir un poco más rápido de lo habitual. Luego hablaremos, como no, de Ucrania y dejaremos para el final una anécdota de esas que, miren, que a veces nos gusta explicar porque son interesantes y, bueno, y habíamos hecho algún hincapié en ese tipo de noticias. Se lo dejamos para el final. Quien quiera aguantar hasta el final, perfecto. Si no, lo pueden escuchar mañana tranquilamente, lejiendo sobre el final del programa. Un poco una anécdota de esas que nos hace, como decíamos, cierta gracia. Recuerden, por cierto, aquello de dar el like, todas aquellas cosas que nos recuerdan a veces en el chat, que muchas veces olvidamos. Decíamos, hoy era el día de las reuniones, teníamos dos reuniones de Sánchez, una con FIJO y otra con el rey Mohamed de Marruecos. Vamos a ir por horarios, empezando por la de FIJO, que explicamos ayer y parece que se ha confirmado que si FIJO iba y se sometía a Sánchez. O sea, acordaba alguno de los puntos que dijera él y no sale diciendo que esto era poco más que una vergüenza que se habían entendido en lo personal, pero que no habían llegado a ningún acuerdo. Si no decía eso, pensábamos y creíamos, y ha quedado confirmado con lo que ha hecho FIJO, hubiera acabado su propia tumba. Efectivamente, FIJO ha ido a lo que ha ido, ha ido, se ha dado un abrazo, bueno, perdón, se ha dado la mano, se podría haber dado un abrazo y todo, pero ha salido diciendo que no, que no hay acuerdo, que parece que chocan en muchas cosas. Vamos, lo que todo el mundo, que habíamos analizado esa reunión, pensamos que diría, nada nuevo en el horizonte. FIJO, marcando territorio, empezando a creer en el liderazgo y FIJO que han reconocido que esos 12 puntos, que parece que ha sido como una novatada, como ha recordado algún diario que le ha intentado colar el presidente Sánchez a FIJO, pues parece que no han llegado a ningún acuerdo. Recordemos que él filtró el equipo de Sánchez lo que querían que fueran los acuerdos con FIJO. FIJO no ha aceptado ninguno de ellos, simplemente se han quedado que van a hablar del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros también podemos hablar mañana de cómo, no sé, cómo las palomas vuelan en los aires de una ciudad. Y bueno, en fin, eso no quiere decir nada. Y la realidad es que cero acuerdos, FIJO ha salido un poco más reforzado. Y Sánchez ha vuelto a salir con aquello tan habitual que nos dio últimamente de, bueno, está por aquí, no sabemos muy bien qué hace el presidente. Y esa sensación de, no diremos interinidad, porque saben que el presidente va a estar aquí hasta si puede, hasta el 2024, pues se ha confirmado en su viaje a Barruecos, donde ha ido a ver al rey Mohamed. ¿Resultados? Teóricamente, miren, que abre la frontera de Ceuta y Melilla, que dices, bueno, eso favorece a España. Bien, sí, no, no lo sabemos, la verdad, vamos a ser sinceros, parece que tampoco es algo que, bueno, es algo que debía ser natural, más bien. Pero bueno, según parece ser el acuerdo, y la clave, que incluso ha habido alguna pregunta, es que nos queda claro de que si uno analiza desde fuera lo que hemos dicho muchas veces, la relación actual de España y Marruecos, que dicen que están cooperando en una cooperación leal, dices, aleluya, la realidad es que España ha cedido en el tema del Sáhara, bronca incluida en el Congreso, ha cedido en el tema del Sáhara, y la supuesta cesión de Marruecos, que nos había explicado el ministro Iceta, saben aquel del Don Estot Minau, de Queen, que se dedica a bailar, porque otra cosa no hace, intelectualmente también, recordemos, tampoco es muy potente el ministro Iceta, pues aquello decía, la integridad de Ceuta y Melilla, todo eso, pues se ve que no, que no se ha tratado. Ningún interés por parte del rey de Marruecos en decir que esto no es suyo y que no van a reclamarlo. Sánchez se ha quedado con aquello de que, ¿cómo vamos a hablar de eso? Si es técnicamente nuestro. Y dices, bueno, pues parece que ni una cosa ni otra. La realidad, como decimos, Marruecos ha conseguido lo del Sáhara, con todos los problemas que puede conllevar para España, con la reducción a lo insípido, casi vamos a decir, de la figura de Sánchez, y ha conseguido que no se hable de Ceuta, Melilla y Canarias, con lo cual, dos puntos para Marruecos, cero puntos para la España de Sánchez. Está claro que las reuniones de hoy a Sánchez no le han salido como querían. Él quería someter, digamos, a Fijó, parece mentira que no lo conociera, pero esa era su voluntad, a veces de fábulas también se vive. Él quería sacar un acuerdo donde demostrara que Marruecos había cedido sobre Ceuta y Melilla, tampoco lo ha logrado. Y la realidad, pues que tenemos el presidente que tenemos, tampoco nos vamos a llevar al engaño. Nadie se cree que sea un gran doctor en economía, y vamos a echarnos unas risas. Nadie se cree que es un gran gestor de la política. Nadie se cree que es una persona de masas, no puede salir a la calle. Y está claro que a estas alturas hubiera pasado lo que hubiera pasado con Fijó o con el rey de Marruecos. Creo que nadie se cree que es un gran negociador. Realmente Sánchez es un personaje curioso, es lo que se podría denominar aquel tipo de trepador que ha ido escalando en el partido, que luego en un golpe de gracia, como era tan guapo, acabó siendo presidente, luego se rodeó de gente que tuvo la capacidad, hablamos obviamente de Redondo, de pactar con todo hijo de Dios ajeno para lograr la presidencia, y una vez allí, pues se ha demostrado que es un ser incapaz de hacer nada de provecho. No solo por su, vamos a decir, debilidad en las negociaciones, sino incluso por sus propios actos de gobierno que confirman que es un personaje, casi diríamos absurdo en esta historia. Personaje absurdo que, por ejemplo, hoy hemos conocido, que ha informado la ministra del gremio, Rivera en este caso, que Argelia va a subir el gas, y dice, esperemos que no mucho. Hombre, la ministra espera que no mucho, miren qué satisfacción, ¿no? Esto es aquello de, oye, que me han pasado un presupuesto, me han dicho que lo van a subir, oye, esperemos que no mucho, que son amigos. De verdad, yo, a veces, y hacemos una reflexión muy personal, yo no sé dónde ha salgado esta gente. Porque si un ministro, vicepresidente en este caso, dice que van a subir el gas, uno de los principales productos que importamos energéticos de fuera, de Argelia, y dice que no sabe cuánto lo van a subir, que espera que no mucho, lo siento, ¿eh? Pero a veces este canal, lo hemos dicho muchas veces, debería ser un canal de humor. Porque los humoristas los tenemos en el gobierno, y solo habría que repetir lo que dicen para echarnos unas risas. El líder de la oposición, por cierto, fijó que parece que con la reunión de hoy parece que se da un poco de empaque, y al menos hace una cosa positiva, que es que sigue el camino que algunos hemos dicho que hay que seguir para ejercer liderazgo. Ya veremos cuánto tiempo lo sigue, pero toma una decisión que creemos que es un poco extraña. Fijó, saben que parece que no va a asistir a la investidura del presidente de Castilla y León. El primer presidente que va a haber del PP, desde que él es el presidente del PP, lo cual se hace extraño decir, no vaya a los fastos. En fin, pero argumento una cosa curiosa. Esté o no esté, no es importante. Y debe hacernos reflexionar nuevamente, analizar el contexto de la frase, hombre, que el presidente recién elegido del partido de la oposición no vaya a la investidura de su primer presidente autonómico. Hombre, Alberto Núñez, Fijó, que estés o no estés no es importante, hombre, técnicamente no es importante para investir al presidente, pero parece lógico que si es el primer presidente que sale desde que tú estás de presidente del PP, parece lógico que estés. Que no quieras estar para hacer otro guiño, no sabemos muy bien a quién, de oposición a Vox, pues cuanto menos se hace extraño, porque si hemos dicho que uno de los grandes problemas de Casado, y se han visto en las encuestas de hoy, donde parece que la figura de Fijó hace que suba la respuesta al partido de Fijó, pues sea precisamente huir de ellos, pues parece que no tiene mucho sentido. Porque insistimos en algo que parece un poco de perogrullo, Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular. Hace 10 años, 15 años, los votantes de Vox eran votantes del Partido Popular. Con lo cual, que no asista por ese hecho, lo único que parece es dar un poco de fuerza a todos aquellos que consideran que para sacar al presidente Sánchez de la Moncloa, lo que deberían hacer es obviamente juntar los votos de unos y de otros, o los resultados electorales que fueran la suma de unos y de otros. Y si en el primer acto no vas a apoyar a tu presidente porque te sabe mal que haya pactado con ese partido, pues algunos creemos que parece que es la política complejada de Casado y que fíjense, ¿dónde ha acabado Casado? Como es curioso, suponemos que aparecerá Ayuso en esa investidura, que es lo que decíamos, lo mismo que le toca mañana, recordemos, acto en el País Vasco, que en principio, entre nosotros, y nos parece bien que cada uno se monte su agenda, tampoco pinta nada, pero la realidad es que le servirá para no solo marcar agendas, sino para conseguir nuevos adeptos y para elevarla un poquito más de la situación. Fijo, ya ha marcado territorio, verán que mañana Ayuso marca territorio. En la investidura de Mañueco lo normal sería que fuera el presidente y lo anormal, que a lo mejor es lo normal, es que fuera la liebre. Porque al final esa es la situación que estamos viendo. Por mucho que salgan muchos medios de que están de acuerdo en todo, algunos creemos cada vez más claro que las instancias empiezan a separarlos y lo que están haciendo es una carrera para llegar a la meta final, que podría ser, como decimos, enero del 2024. La sensación que fijó, creyó que dejando correr como una liebre Ayuso, esta se iba a agotar y se iba a limitar estrictamente a la Comunidad de Madrid, donde le va a dar toda la fuerza que necesite el presidente de Galicia, fijo, pero no es consciente o no ha valorado que la liebre tiene más fuerza de lo que creía, que la liebre está avanzando muy rápidamente y que sobre todo la liebre no se está cansando de no solo montar una agenda internacional, como hemos dicho con Bruselas u otros países, sino montar una agenda incluso nacional. Curiosamente en aquellos territorios donde el PP parece que tiene menos fuerza, hablamos obviamente de Cataluña y el País Vasco, donde la presencia de Ayuso dispara la simpatía de muchos votantes y de muchos no votantes. Vamos a ver esa carrera entre dos equipos, porque esto va al final de equipos interesantes, el de proveniente de la Junta Galicia de Fijó, al mando del equipo del presidente Alberto Núñez Fijó, y el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, al mando del cual está Miguel Ángel Rodríguez. Una competición para ver quién llega con más fuerza, donde los errores parece que han sido, podemos decir, notables estas semanas, desde la idea de Fijó, viendo este punto de Fijó, de dejar correr y correr Ayuso sin pararla, hasta la fuerza de Ayuso, de querer marcar agenda nacional cuando tiene un líder recién elegido. Veremos a ver por dónde van los tiros, por dónde se mueven este doble frente, en todo caso, de cara al Partido Popular, satisfacción por los datos de estas encuestas, que los llevan desde la época de Casado, por primera vez, a liderar el país. Aunque sean encuestas, obviamente. Un país, como saben, que la economía parece que pinta cada vez mal. Hemos dado datos en el segundo café de hoy, pues el AIREF, que baja el PIB en un 2%, hasta solo el 4,3% al crecimiento de este año, que en toda la época, contando la época pandemia, pues nos lleva a un decrecimiento importante. El BBVA solo baja un 1,4%, pero ya a partir de una premisa anterior superior, con lo cual baja el crecimiento del PIB al 4,1%. Y ojo, estamos hablando 4,3% y 4,1% para el 2022, cuando estamos apenas en abril. La siguiente revisión, principio pasado del verano, pues algunos creemos que va a bajar del 4, y va a superar por muy poco seguramente el 3, porque en esta previsión, como quien dice, no entraba el tema de la invasión rusa de Ucrania, y no entraba sobre todo lo que muchos percibimos ya con claridad, desde hace unas semanas, la caída espectacular de la economía productiva en muchos lugares de este país. La realidad es esa, quien no lo quiera ver, oiga, pues que no lo vea, aquí no se obliga a nada, pero hay que ser conscientes de que la economía vuelve a pinchar, y que la economía aparece, especialmente en España, que no va camino precisamente de nada bueno. Recordemos que solo, según estadísticas, un 20% de las pymes van a pedir el dinero europeo, lo cual quiere decir que un 80%, no es que no les interese, es que solamente no tienen ni la capacidad, o no se han enterado de que existe ese dinero. Tan triste como real. A todo eso, recuerden que una de las medidas estrellas de este gobierno fue el ICO, los ICO, los créditos ICO, pues según parece, según fuentes bancarias, hasta 1 de cada 5, el 20%, estará ahora mismo, como que diríamos, en la UBI. No hay capacidad de devolver los créditos, y aquí tenemos un problema importante, porque dicen, las empresas, bueno, miren, las empresas no devuelven, se van a concurso y ya está. Vamos a ser un poco, ha sido un poco elegante, lo sabemos, pero un poco práctico, es irreal. Pero claro, el problema es que muchos, o la mayoría, son avalados por el Estado. Y ustedes se imaginan ahora, una avalancha de créditos, 10, 20 mil millones, avalados por el Estado, que tenga que devolver el Estado a los bancos. Pues, viendo las cifras, viendo esa información, por cierto, de ese ataque de hackers rusos al servicio del SEPE para retrasar los pagos de este mes, pues viendo todo eso, pues no diremos que parece que estemos en un Estado fallido, porque a lo mejor a algunos se escandaliza, pero es que creemos a algunos que hay que empezar a llamarle Estado fallido. Estado fallido tiene una connotación muy grave, lo sabemos, pero es que es donde nos está llevando este presidente Sánchez en estos momentos. Insistimos en algo que llevamos días diciendo, creo que incluso ya semanas, que el Partido Socialista debería mover pieza y ser consciente de que con Sánchez van directos al hundimiento. Porque no se hundirá solo el presidente, sino se hundirá todo el partido. Y el problema para ellos es que se hundirá no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico y obviamente a nivel de elecciones locales municipales. El descrédito, el seguidismo de algunos socialistas, cada vez es más escandaloso en una situación como actual. Donde la economía cruje a los españoles, recordábamos el otro día que, por ejemplo, las cotizaciones, los impuestos que pagan las empresas por tener trabajadores ha subido el 2,9%, mientras que la retribución de los trabajadores prácticamente ha bajado un 1% en este último año. Lo cual nos lleva a una situación curiosa, que si llevamos la infracción a un número a la doble cifra, al 10%, los trabajadores habrán perdido casi un 11% de poder adquisitivo en apenas un año. Bueno, a todo eso, pues el presidente, bueno, no pasa nada, que nos vamos a recuperar. Algunos creemos que esto debe empezar a preocuparnos a todos. Como es preocupante obviamente la guerra de Ucrania, hoy ha salido el primer ministro británico, Boris Johnson, que algunos pensábamos que le iban a cesar por las fiestas, pues se ve que el imperio británico ha cambiado un poco la mentalidad en los últimos años, porque sigue ahí avanzando, que quizá blindados británicos puedan participar en la guerra de Ucrania. En fin, algunos creíamos haber leído hace unos días por esos mismos medios que decían de que la guerra de Ucrania estaba a punto de acabar con la retirada de las tropas rusas que se centraban en el Donbass, que montarían allí una área de defensa, Ucrania no avanzaría, todo llegaría a unos acuerdos a firmar, vaya usted a saber dónde, y quedaría Ucrania dividido con el Donbass como ruso, todas las comarcas Lugans, Donetsk, todo eso, y la zona del resto de Ucrania como país independiente, en el fondo un tapón ante la división entre la OTAN y Rusia. Eso parece la teoría, que van a ir por ahí los tiros. Mientras, como hemos dicho muchas veces, pues los muertos siguen llegando, los fallecidos sigue habiendo, las familias siguen llorando, y todo sigue siendo un desastre llamado guerra. Cuando llegan las guerras, lo decíamos ayer, es que ha perdido las personas. Las guerras llegan cuando nadie negocia, nadie habla, nadie se entiende uno al otro. Hoy decíamos que íbamos a ir tarde, que íbamos a ir, intentar apretar un poquito el programa para intentar no irnos todavía más tarde, y que dejamos una pequeña cosa, una anécdota, una felicitación, vamos a felicitar al exobispo de Solsona, que saben que fue protagonista algunos días de este programa, por su afer, porque ha sido papá de dos, creo haber leído gemelas. Pues miren, aquí a veces que nos dicen de que bueno, criticamos, pues miren, lo felicitamos y de verdad, no hay nada mejor en la vida que ser padre, y eso lo sabemos todos los que lo somos. Y en ese sentido, felicidades, cada uno encuentra lo que quiere encontrar donde sea, y hay que respetar a unos y a otros. Felicitamos al obispo de Solsona, admitimos que no nos acordamos de su nombre, ex obispo, perdón, porque al final, miren, las cosas, si tú te las crees, las haces, y oiga, y como se dice habitualmente, que te quiten lo bailado. No haremos chanzas ni chascarrillos hoy del obispo, hecho obispo, perdón, creemos, ya hicimos mucha mofa en su momento, y pensamos, miren, que al final, hay momentos para divertirse, momentos para ser sinceros, y momentos para simple y llanamente felicitar. Nosotros desde aquí, vamos a dejarlo hasta mañana, mañana viernes, hoy programa un poco más apretado, un poco más tardío, patrón, canal, transferencia, todas esas cosas, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.